Sí amigos, este soy yo intentando de quitar la protección a un termo de agua para poder utilizarlo en el vídeo. La verdad es que ha sido una tarea titánica, ya que no había manera la madre madre, pero al final tanto esfuerzo tuvo su recompensa. Buenos días amigos y bienvenidos a almanazas.com. Hoy veremos cómo construir una estufa que funciona con pellet, aunque la verdad que me he equivocado en el título porque puede utilizar otros tipos de consumibles, como ya veremos, pero bueno, en un principio está ideada para que funcione con pellet. Ya veréis que la construcción es muy sencilla, yo la he realizado aproximadamente con un 97% de material reciclado, el otro que queda ha sido de compra, hay veces que no queda otra solución, pero bueno, en su inmensa mayoría ha sido de material reciclado, con lo que el precio para construirla verdaderamente es muy barato. Y hoy en día nos viene muy bien porque va a ser un invierno bastante crudo, han subido los precios de todo, electricidad, gas, etc. Y bien, si nos podemos ahorrar un dinero en comprar una máquina de pellet o una estufa de pellet, haciéndola nosotros, pues bueno, todo eso que hemos ganado. Pues nada amigos, vamos a ver cómo se hace. ¡Comenzamos! Bien, le hemos sacado toda la capa protectora, nos hemos quedado pues bueno, con lo que era el cilindro, con lo que contiene el agua y bien, lo que veo cuando se mueve es que, no sé si lo oís, pues hay muchas piedras de cal, seguro que está todo recubierto de cal y aparte está la resistencia que no he sido capaz de poderla sacar. Como igualmente nos interesa sacar toda esta zona de aquí, poderle sacar, pues nada, ahora lo que haré será marcar, cortaré, sacaremos y ya limpiaremos todo por dentro y miraremos a ver el estado, que no tenga ninguna fuga, no tenga nada. Pues nada, vamos a por ello. Muy bien, pues ya vemos cómo está totalmente lleno de residuos de cal que ha ido acumulando. Bueno, será cuestión de limpiarlo bien por dentro y miraremos a ver sobre todo que no tenga alguna fisura, porque entonces sí que no nos serviría, porque escaparía el humo. Y bueno, nada, ahora a limpiar y a sacar todo esto, que no me extraña la verdad que lo tiraran porque es algo, madre mía. Perfecto, ya la hemos limpiado pues por dentro, toda la cal, los restos de cal, tenía bastante incrustado, le he sacado casi todo lo que tenía y por fuera, pues bueno, también la he podido cepillar. Ahora lo que nos tocará, esto será lo que va a conformar el cuerpo de nuestra estufa. Entonces ahora lo que le tendríamos que hacer sería por un lado cortar, que ya me lo he marcado aquí, para que tenga una puerta de acceso y después por aquí lo que será la entrada de nuestro quemador de pellet. Yo para el quemador voy a hacer servir un tubo de 150 por 150, un tubo cuadrado y aquí a la puerta, pues bueno, quiero ponerle unos vidrios, lo que pasa es que estos vidrios han de ser anticalóricos, han de estar preparados y bueno, trozos que tenía yo y más o menos la puerta me la he hecho a las medidas que a mí me iba bien. O sea que eso, si vosotros la queréis realizar, pues más o menos según lo que vosotros podáis encontrar, pues la realizáis de un tamaño o del otro. Yo, eso sí, la entrada he visto que 150 pues será una buena medida. Pues nada, vamos a cortar. Bien, ya tenemos realizadas las aberturas tanto de lo que será la puerta como lo que será el quemador y entrada de llama. Ahora lo que nos quedará será en la parte de abajo, esto ir así, pues en la parte de abajo, con este retal que tenía de tubo, estuvo cuadrado de 100%, lo que haremos será centrarlo por la puerta en el medio y lo que haremos también será pues realizarle una abertura para después poder sacar pues la posible ceniza y bueno, impurezas que puedan quedar. Pues nada, voy a marcar y cortamos. Bueno, ya hemos acabado de soldar lo que sería nuestra trampilla para la expulsión de todo lo que será la ceniza del pele. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hacerle una rejilla que irá por dentro y más o menos irá una altura o una cosa así. Yo para poderla realizar, pues nada, le voy a dar la vuelta. Lo que haré aquí mismo en la mesa será pues con un rotulador marcarle el perímetro y la haré como un centímetro, o sea que sería un centímetro por banda menos, porque aunque nos baile después un poco nos va a dar exactamente igual. Lo voy a hacer con varilla corrugada, como puede ser esta. No la voy ni a limpiar ni nada, porque después aquí pues bueno, va a sufrir pues la inclemencia típica de humos, calor, etcétera, o sea que no merece la pena. Pues nada, me lo marco en la mesa y comenzamos a montarla. Perfecto, ya tenemos soldada nuestra rejilla. La idea es, como podéis ver, en la parte inferior pues les he soldado unas varillas de manera que esto pueda descansar aquí en el fondo. La utilidad ya la veremos más para adelante, para qué sirve, en este caso que es de pellet, el hecho de que haya una rejilla. Muy bien, ya tenemos hecha la rejilla. Ahora lo que iremos será para realizar lo que yo considero la parte más importante, que sería lo que es el quemador. El quemador, pues bueno, lo que será el cuerpo del quemador va a ser este tubo cuadrado de 250 x 250 y también lo va a componer este otro, que también es de 250 x 250, el cual irá una cosa por aquí arriba. La idea ahora es que vamos a tenerle que realizar una abertura, que si hace 150 yo le dejaré un centímetro menos por banda, para que después lo que será el quemador en sí tenga un punto, digamos, de apoyo. Esto irá pues tal que aquí, irá puesto aquí dentro, esto vendrá aquí y después le haremos como un poco de tolva para poder poner lo que será nuestro pellet. Pues nada, antes que nada a medir y ya podremos cortar y ya podremos soldar esta pieza aquí encima y después ya iremos para hacer el quemador. Pues venga, vamos a por ello. Perfecto, esto va marchando muy bien, ya lo tenemos soldado y aquí lo que he comenzado a hacer ya es lo que será el quemador en sí. Como veis no llega a tocar abajo, le faltará un dedo o un poco más, que es, sería esto de aquí. Como veis hay una varilla por los tres extremos de 8 milímetros y después aquí una de 6. A los laterales le he soldado una plancha para que cuando pongamos el pellet no pueda caer por los lados. Y ahora simplemente será cuestión de ir soldando varillas, todo ello, con la separación, aquí tengo pellet, con la separación de lo que sería un pellet. Por ejemplo, aquí pondríamos una varilla y dejaríamos más o menos pues esta distancia, tanto por arriba por abajo, de un pellet. De manera que nosotros cuando llenemos nuestro quemador no hayan pues garantías de que contra menos pueda salir mejor. Siempre habrá pues algún trocito como puede ser este, así en pequeñín, que podría ser que se escapara, pero bueno, la inmensa mayoría como viene bien cilindrado, pues no habrá mayor problema. Una vez que lo tengamos, pues bueno, aquí como ya lo habíamos dejado un centímetro por banda, esto simplemente vendrá y reposará en el fondo. De manera que esto es lo que nos irá dentro de nuestra estufa. Por aquí le tendremos que hacer una puerta, coger el aire, esto estará siempre pues quemando y nada, entrará la llama dentro de lo que sería pues el cuerpo de la estufa y esto es lo que generará el calor. Después aquí le daremos como un poco de tolva, que es donde nosotros pondremos el pellet y no tendrá mayor complicación. Pues nada, ahora vamos a soldar las varillas, ya tendremos hecho el quemador y ya iremos pues a soldar el conjunto y hacerle también la puerta. Bueno, esto va marchando estupendamente bien, ya hemos hecho el cuerpo del quemador, aquí está la puerta, simplemente a falta de poner unos pernos para poder abrirla y cerrar. El quemador, que también lo hemos hecho, ya está colocado, ahora yo lo que me centraría es en hacer una tolva, una pequeña tolva, yo calculo que quepan unos 4 kilos, 5 kilos de pellet, es una estufa pequeña con lo que yo tenía por el taller. Si se quisiera más grande, pues bueno, simplemente sería cuestión de escalarla. Pero bueno, para un pequeño tallercito nos va a ir muy bien. Y nada, ahora faltará eso, hacer la tolva, hacer la puerta y simplemente realizarle el cerramiento con lo que sería el tubo de salida de humos y ya la tendremos. Simplemente será probarla y a ver si funciona bien. Pues nada, primero de todo vamos a centrarnos en realizar la tolva. Perfecto, ya tenemos la tolva hecha, ahora lo único que quedará será el próximo realizar lo que será la puerta de entrada. Como aquí vemos que hay unos radios y yo quiero que sea una puerta digamos plana, lo que haremos primero de todo será poner una chapa por aquí, con esta forma, de manera que aquí quede como una lengua plana y en este lado igual. Entonces ya tendremos aquí un marco con el que trabajar y poder realizar la puerta. Aquí, bueno, en la tolva lo único que quedaría, si es que se quiere, es poner algún tipo de tapa. Yo si tengo tiempo la realizaré y si no, pues bueno, que queda así, que tampoco, mal tampoco queda. Pues nada, vamos a centrarnos en la puerta. Bien, ya hemos realizado lo que era la repisa, tanto de arriba como de abajo. Como veis le he hecho un marco y aquí es donde asentará la puerta para abrir y poderla cerrar y tener acceso al interior. La puerta la voy a realizar utilizando unos vidrios. Estos vidrios, bueno, están sucios, pero en principio, pues bueno, son vidrios que están templados y aguantan las calorías, entonces, bueno, será cuestión de, con el mismo marco, cuando abramos y cerramos la puerta, pues que bueno, también se pueda ver el interior, la llama y eso, y siempre puede quedar, pues bastante, bastante curioso. Bien amigos, esto ya está en la recta final. Como veis, ya he hecho la puerta para poder tener acceso al interior. Lo que sí que no he podido arreglar de ninguna manera han sido los vidrios. Eran vidrios que eran de una antigua estufa de gasoil y están muy, muy quemados. Los he intentado de limpiar un poco, pero bueno, más no se le podrá echar cara. Pero bueno, lo que sí que irá muy bien, pues para poder ver la llama del quemador, que siempre, pues bueno, el hecho de poder ver el fuego y la llama, pues siempre quedará mucho más acogedor. Y nada, pues ahora lo único que quedará ya es poner la tapa. La haremos aquí en la salida del tubo para en un futuro conectarla y ya estará. Simplemente quedará pintarla y probarla, a ver qué tal se comporta y si da calorías. Pues nada, voy a cerrarla, pintarla y ya la probamos. Bien, pues aquí la tenemos. Tengo que comentar que la pintura la he hecho servir toda, digamos, anticalórica, ya que de otra manera, pues bueno, con la caloría que va a coger, pues saltaría en nada. Una vez que he llenado la tolva, más o menos aproximadamente unos 7 kilos, con lo que, bueno, no está mal, me pensaba que sería menos. Y nada, ahora vamos a ver cómo encenderla y cómo se comporta. Para encenderla, lo primero que tendremos que hacer es llenar la tolva de pellet, como es lógico. Después ya vemos cómo al mismo llenarla. No sé si se verá muy bien, pero algo seguro que se ha de apreciar. Cómo lo que es el quemador ya se ha llenado también de pellet. Y bueno, ahora estaría a punto. Simplemente, pues que bueno, yo haré servir pastillas de estas de encendido rápido. Y simplemente es ponerlas debajo del quemador. Pondré un par. El pellet, como ya sabréis, los que estéis un poco acostumbrados o conozcáis el material, le cuesta un poco de arder, ya que es madera, digamos, compactada. Pero bueno, ahora será, pues comenzará a dejar de que el pellet entre en funcionamiento. Preguntas que suelen venir, ¿no? Si aquí quema, ¿también se nos va a quemar la tolva? No, no se va a quemar nunca la tolva. Primeramente, porque no tiene oxígeno, porque el mismo pellet la va tapando. Y segunda, porque aquí tiene una corriente de aire que va desde aquí y sale por la chimenea, con lo que siempre nos va a quemar, digamos, la zona del quemador y nunca por encima. Pues nada, ahora vamos a esperar que prenda bien. Bien, ya podemos ver como el quemador ahora va a pleno funcionamiento. Le faltaría un, digamos, quemar la parte de arriba, pero bueno, ya comienza a ser muy funcional. Y lo que decía antes, si en vez de pellet le pusiéramos, pues, cáscaras de oliva, le podríamos poner, pues, cáscaras de nuez, de almendra, de lo que sea, pues igualmente nos iría bien para que funcionara igualmente con cualquier otro tipo de material, ¿no? Digamos, no exclusivamente pellet. Pues nada, vamos a ver por delante, como se ve por el vidrio y la función del quemador. Aquí, como ya hemos dicho, coge el oxígeno, el aire, realiza la combustión. Por aquí, es que no está ni caliente, puedo poner la mano, aquí sería ya casi imposible. Y delante, pues, mucho menos. Y se va por el tubo. Entonces, este tiraje que comienza de aquí y se va para el tubo, es el que siempre mantiene, pues, digamos, el quemador en funcionamiento. Pues vamos a ver por delante la llama. Bien, pues podemos ver cómo se ve la llama perfectamente. Como os decía, pues siempre tendrá tendencia a buscar el escape del tubo. Y bien, lo que hace el vidrio, pues, bueno, aparte de reflectar más calor, nos da acceso también al interior. ¿Qué otra cosa se puede utilizar esta estufa? Pues que, bueno, aparte de ahí, como ya vemos, una buena llama. Y que está, pero pongo la mano por aquí y no puedo acercarla más. Lo bueno que tiene es de que, bueno, puede ir mixta. Digamos que yo abro la puerta y podría poner un pequeño trozo de madera. Por eso hicimos la rejilla, que os dije, pues, ya veríamos a ver la utilidad. En este caso es meramente, pues, para que se vea el funcionamiento. Cerraríamos. Y ahora, la misma llama irá prendiendo la madera, con lo que tendremos una doble combustión, ¿no? Por si hace mucho frío. Tendríamos, por un lado, está el quemador funcionando en pellet. Y por la otra, la misma llama irá prendiendo, digamos, la madera. En días muy fríos o que necesitamos que tenga un rendimiento, pues, digamos, máximo. También otra cosa que, bueno, podríamos no encender la del consumo de pellet y simplemente, pues, con madera, con leña. Claro, o sea que es una estufa pequeña. Esta, pues, yo, por la caloría que veo, 50 metros cuadrados los va a llevar, pero perfectamente bien. Si fuera más, pues, bueno, se tendría simplemente que escalar. Pues, nada, ya vemos con la misma llama, ¿veis? Ya ha prendido el trozo de madera que le hemos puesto hasta que los prenda todos e irá, pues, digamos, mixto. Y la caloría, pues, bueno, se aumentará muchísimo más. Bien, aquí vemos como la madera ya se ha acabado de prender. Ahora sí que va, pero a pleno rendimiento. Desde aquí, donde está la cámara, más o menos, por lo que sea un metro, se nota la calor. Y, nada, se haría funcionando mixta, tanto lo que sería la madera como el pellet. Y, bien, la verdad es que va muy bien. Al tener una chapa también muy fina, enseguida se pone toda la plancha, pues, digamos, muy caliente. Con lo que también irradia mucha calor, que también interesa eso. Bien, amigos, ya habéis visto que ha sido muy sencillo poder realizar una estufa de pellet o de multimaterial para poder quemar, como hemos podido ver. Y, bueno, lo más bonito que veo yo del vídeo es que todo ha salido de un termo de agua que estaba, pues, bueno, ya habéis visto en qué condiciones. A partir de aquí, la máquina se comporta muy bien. Da mucha caloría. Ahora mismo yo aquí al lado, pues, casi no puedo estar. Le he tenido que poner un tubo de salida, aunque sea pequeño, porque si no el humo, pues, no dejaba grabar bien. Y, nada, coge tantas calorías que, como veis, he puesto a que se hacen unas patatas para sin el almuerzo, que ha sido bien merecido. Y también he pensado que hasta si se pusiera alguna plancha superpuesta de inoxidable, hasta se podría hacer servir de plancha o hasta cocinar, porque las calorías son magníficas. Entonces, vemos que el consumo ahora debe llevar como un par de horas. Ha bajado, pues, un par de dedos, con lo que el consumo es muy moderado y muy bueno. Y, nada, la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado. Pues, nada, amigos, dejadme los vídeos a ver si ya habéis realizado vosotros alguna. Si tenéis alguna duda, sobre todo, pues, yo os intentaré de ayudar dentro de mis posibilidades. Y os animo, os animo a que las realicéis. Pues, nada, amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.